Marte tenía una atmósfera habitable en el pasado hace aproximadamente unos 3.700 millones de años, la perdió por una catástrofe de naturaleza desconocida según dos recientes estudios realizados por investigadores de la NASA que fueron publicados esta semana en la revista Esciente. Gracias al Curiosity se pudo averiguar que en la actualidad Marte tiene una atmósfera mucho más delgada que la Tierra y que consiste en dióxido de carbono principalmente. Además la atmósfera marciana es rica en isótopos pesados lo que sugiere que la atmósfera fue arrancada de Marte. Los isótopos ligeros dejan la atmósfera con mucha más facilidad que los pesados, por lo tanto los investigadores indican que la atmósfera de Marte fue habitable y arrancada por una catástrofe de origen desconocido, aunque se barajan varias teorías sobre la catástrofe que pudo haber arrancado la atmósfera marciana, como la teoría del impacto de un planetoide del tamaño de Plutón o un bombardeo masivo de asteroides, tan solo son especulaciones. La vida en la Tierra se originó hace entre unos 3.500 o 4.000 millones de años, aunque también se trata de especulaciones dadas por los científicos, sugiere que al igual que existió vida bacteriana en la Tierra, el planeta rojo también pudo haber albergado este tipo de vida primitiva cuando su atmósfera fue más cálida y húmeda que la actual. Esto es un avance de la investigación de los científicos de la NASA, pero todavía queda por determinar exactamente cuándo fue destruida la atmósfera de Marte y si pudo haber dado tiempo a que algún tipo de vida se hubiera desarrollado en el planeta rojo. Muchas de las imágenes captadas por las ondas enviadas a Marte nos muestran un pasado en el que ríos fluyeron por Marte, rocas descubiertas en la superficie por los roberts que demuestran que el agua fluyó por la superficie y otros paisajes accidentados parecidos a zonas áridas de la Tierra, así como volcanes que un día debieron de ser activos como es el caso del conocido Olympus Mons de Marte, el cual es el volcán más grande del sistema solar por el momento que se haya detectado. Aunque según las últimas estimaciones el volcán Olympus Mons tuvo actividad reciente en términos geológicos, unos dos millones de años, esto nos indica que podría todavía ser activo. Las noticias y el interés hacia el planeta rojo cada vez es mayor, la carrera espacial pasa porque el hombre pise la superficie marciana este siglo, posiblemente a finales de la década que viene entre 2020 y 2030, tal vez más tarde. Ahora se están confirmando las anteriores especulaciones y se puede asegurar que Marte tenía atmósfera habitable hace millones de años. Hasta algunos artistas han logrado diseñar visiones de un Marte habitable, los descubrimientos y las noticias sobre el planeta vecino tienen prioridad sobre otros temas también interesantes en las revistas científicas. Marte atrae mucho al público en general y además podría ser el primer planeta que colonizará la humanidad algún día, por este motivo estaré atento para próximos artículos relacionados. Continuará.